... Martes 4 de julio, a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...Las llanuras del Kudu... ...uno de los antílopes más singulares y majestuosos... ...que nos ofrece la fauna africana... ...rececharlo es toda una experiencia... ...y abatirlo todo un reto... ...Juan Carlos es un joven aficionado... ...y ha llegado hasta el continente negro... ...con la ilusión de conseguir... ...este vistoso y valorado trofeo... ...tendrá que trabajárselo a conciencia... ...15 o 20.000 hectáreas de terreno abierto para recechar... ...una jornada de caza pura y dura... ...disfruta de la caza... ...con los estrenos de Cazavisión.